Las viste llegar, dar sus primeros pasos y prepararse para la gran final. Es un proceso fantástico ver la transformación de esos niños. Conoce la finalista de Elite Model Look 2012. El glamoroso evento que dio una vez a conocer a Naomi Campbell y a Tyra Banks tiene una nueva ganadora. Y el ganador es... Club Elite World Final. Jueves 20, On Direct TV, Canal 161. Jueves 20, On Direct TV, Canal 161.